El momento elástico es igual a la teoría elástica. Base por altura al cuadrado sobre 6 por sigma sub pc. Base 5, altura es 8, al cuadrado sobre 6, sigma sub pc es 2800. Reemplazo operaciones y dice que el momento elástico es de 149 mil 333,33 kilogras centímetros. Comparo con este valor. Este es 200 mil, este es 149 mil. Este es mayor a este, es el máximo elástico. Lo que quiero decir que esto, este momento está causando un estado o totalmente plástico o parcialmente plástico o ya colapsado. Pero es mayor al elástico. Entonces cálculo el otro límite, que es el momento límite. Momento límite es igual para secciones simétricas como las rectangulares, dos veces el esfuerzo del punto ese de decidencia por el momento estático, sea superior o inferior, porque es igual. Bueno, para figuras simétricas con respecto al extraflexo. El momento estático de esta figura rectangular va a ser su base por la mitad de su altura, 5 por 4, y de su eje neutro que está en 4 a la mitad de la figura que va a ser 4, 2. 5 por 4 por 2, es el momento estático por 2 y por 2 y por 2 y por 2 mil 800 me da el momento límite. Solo aquí el momento estático puede ser superior o inferior o si quieren los dos. 5 por 4 por 4 por 2, 5 por 4 por 20 por 2, 40. Abajo va a ser los 40 por 2, 80. 80 por 2 mil 800 me da 224 mil kilogramos en litro. Este es el límite superior. Este es el máximo momento que puede aguantar cuando la sección ha alcanzado la plasticidad total. Veo que este momento es menor a este, lo que quiere decir que la sección no ha alcanzado la plasticidad total. El momento que le estamos aplicando es menor al máximo, pero es mayor al elástico, lo que quiere decir que esto causa un estado parcialmente plastico. Comparo. Este momento que es el dato, es 200 mil, es mayor a este que es el elástico y es menor a este que es el límite. De aquí concluyo que el momento aplicado es un estado de momento parcialmente plastico. Parcialmente plastico. Entonces lo que hago es encontrar el momento plástico o parcialmente plástico. El momento en estado parcialmente plástico en la sección. Y la sección. Sí. Esta es la sección. Base, altura. Quiere decir, como está en estado parcialmente plástico, parte de esto va a estar en estado plástico. Arriba y abajo por simetría. Y la parte central va a estar en estado de la sección. Cuánto penetrará, no sabemos. Es lo que debemos determinar. Pero es un estado parcialmente plástico. Entonces digo, el momento este parcialmente plástico aplicado va a ser igual al momento que genera la parte plástica. Esto más esto. El momento plástico es igual al momento estático de la parte superior por el esfuerzo del punto de sedencia. En esta parte el esfuerzo es constante. Cuando alcanza la plasticidad no admite más incremento de esfuerzo. Por tanto, el esfuerzo es constante. Entonces digo, el momento estático de esta partecita. Que ha de ser igual a esto. Por esto y por la distancia de aquí al centro. Y eso lo multiplico por dos porque este es igual que este. Y eso multiplicado por este sigma me da esta ecuación. Bueno, momento plástico. Q sigma sub c igual a esta cantidad. Este es lo que me genera el momento plástico. Entonces, el elástico de esta parte es el esfuerzo del punto de sedencia multiplicado por la inercia de esta parte con respecto a este eje de flexión. Y dividido sobre la distancia de aquí del eje hacia la fibra elástica máxima. Esta. De transición. Abajo y arriba es la misma distancia. Ahí está. Encima su PC. Momento de inercia de esto que va a ser esto. Su base B por esta cantidad que va a ser dos veces IOS al cubo sobre 12. Y estito IEI va a ser esta cantidad IES. O sea, emplazo eso, hago operaciones y al momento elástico me da esta cantidad. 9333 centímetros por IEI al cubo. Estoy trabajando con este IEI. Entonces, sumo este momento, este y este, y tengo el momento parcialmente plástico. Conozco este momento, es dato. Este es el momento. Esto voy a igualarle a este momento, que está en función de esta distancia. Entonces, de ahí hago operaciones y saco que la ecuación es esta. Haciendo esta operación, simplifico todo. Dice que me sale una ecuación, 24.000 menos 4.667,67. YEI al cuadrado igual a cero. En esta ecuación, despejo YI y encuentro el valor resolviendo la ecuación de segundo grado. Tengo YEI igual a 2.27. Me está diciendo que esta altura de la parte elástica, es 2.27 arriba y 2.27 abajo. Esto, conozco esta altura total, es dato. Es 8 centímetros. De aquí hasta aquí es 8. Y estito nomás de aquí hasta aquí es 4. Entonces, como sé que esto es 2.27, le resto de 4, esta cantidad, y tengo la parte plástica. Dice, esto es 2.27, es estito. Y la parte plástica, despejo de aquí, hago que es igual a esto. Y de aquí despejo este, no, aquí está mal, está mal. Este es esto, esto es H medios menos este. Ahí está el resultado. Estito es H medios menos esto, es estito. 1.73. Esto más esto debe darme esta altura, 4. 1.3, evidentemente me da 4. Entonces, estito es esta parte plástica. Esto, y esto es esto, y esto. Entonces, puedo generar la gráfica. Prolongo estas líneas. A las alturas, a la escala correspondiente. Las fibras superiores. La fibra de transición del plástico al elástico. El eje neutro. La fibra inferior de transición del elástico al plástico. Y la fibra inferior de la sección. Esta parte, entre la fibra superior y la fibra de transición del plástico al elástico, está en estado plástico. Por tanto, el esfuerzo en esta parte del plástico, está en estado plástico. El esfuerzo en esta parte es constante. Entonces, son las partes plásticas. Y esta parte central, que obedece a la ley elástica, su mayor esfuerzo está en la parte de transición del plástico al elástico y del elástico al plástico. Lo que hago es, unir es dos puntos por simetría, me va a pasar el punto cero por el eje ex o eje neutro. Y de ahí saco que esta es la figura de distribución de esfuerzos internos en este problema. Esta es la respuesta al problema. Si hay alguna cosa que no esté clara, me dicen. Ingeniero, ¿será que puede volver a explicar por qué igualamos a cero el momento parcialmente plástico? Por favor. El momento parcialmente plástico. No vamos igual a por cero. Este, la ecuación donde está la... Porque hemos despejado. Este es el momento de la parte plástica. Esto y esto. Y es el plástico total de esto más esto. Este momento, haciendo operaciones, nos da esta ecuación, el momento plástico. Bueno. Porque hemos dicho que esta parte elástica, esto hemos supuesto que va a ocurrir así. A esto le he llamado YS y a esto le he llamado YI. A estito, entonces, como de aquí hasta aquí es H medios, le llamo que estito es H medios menos YS y aquí abajo H medios menos YI. Tengo estas distancias. Como tengo eso, el momento plástico es generado por las partes que están en estado plástico. Esta parte y esta parte. Es lo que hago. Entonces, el momento estático de esta parte es esta base por esta altura y por la distancia de este eje de flexión al centro de esta área plástica, por esta distancia. Y eso lo multiplico por dos, por simetría, esto va a ser por obsidiva. Eso está aquí. En función de esta, que le he llamado YI en general. Hago operaciones y dice que este momento de la parte plástica obedece a esta ecuación. En función de YI, que es la distancia del eje neutro a la fibra más solicitada elásticamente. El momento elástico obedece a esta ecuación. Esto es dato, esto es la inercia de esta parte. Esta base por dos veces YI al cubo sobre 12. Y esto es YI. Hago operaciones y esta ecuación, este momento elástico es igual a esta ecuación. El momento parcialmente plástico, este es la suma de este más este. Sumo esto más esto. Esto más esto. Esto va a ser esto. Menos esto y más esto me da esta cantidad. Ya tengo el momento parcialmente plástico. En ecuación, igual a esta. Ahora, para sacar esta ecuación, este momento es igual a este que estamos aplicándole. Si ustedes recuerdan, este momento en el plástico es dato. Es 200.000 kilogramos centímetros. Entonces, la suma de estos dos momentos debe ser igual a esto. Esto debe ser igual a esto, que es igual a 200.000. De ahí hago operaciones. En realidad ya he igualado aquí. Esto más esto, igual a esto. De ahí hago operaciones. Aquí le pongo los 200.000. Y hago operaciones. Dice que esto es igual a esto. Esto. Entonces, esto le paso al primer miembro, como ya he hecho el equilibrio. Esto es igual a cero. Tú me has dicho, ¿por qué le igualo a cero? Porque para determinar esto, he dicho que esto es igual a esto. Esto en realidad es una flecha. No es un igual. Seguramente es una flecha. Vamos a corregirle. Eso seguramente te ha descontrolado. Ah, no hay la flechita. Entonces, simplemente no está como ecuación. Tal vez, a ver un ratito. Vamos a ver. Sí está como ecuación. No se le va a desechar, la flechita. ¿Es este mismo? Es igual a cero. ¿Es esta misma cosa? No, no. Perdón, perdón. Estaba bien, nomás, Inge. Estaba bien, es igual. Yo pensé que estar 24.000 había sido. No estaba bien. Es 200. 224.000. Sí, ya también me confundí. Pero está bien. Está bien, Inge. Se entendió. Muchas gracias. En realidad, aquí hemos puesto los 200.000. Y le hemos sumado esto más esto, igual a 200.000. Y de ahí, le hemos sumado estos valores. Hemos hecho operaciones y nos da esto. Este es 224.000 o menos. No, hay algo que no me... Hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. El momento elástico. El momento elástico. Momento estático. Momento estático. Esto su base es... ¿En dónde está saliendo? Este 80 menos 5. Un momentito, déjame revisarle por allá. 5 por 8. La mitad es 4. 4 por 5, 20. Yo creo que hay un error. Aquí. Este momento estático es de esta partecita. Esto es 5. Esto es Yi. No. H medios menos Yi. Voy a escribir la ecuación. Porque por ahí está el error. 5. 5 es su base. Por... Estito es... Esto. 4 menos... 4 menos esto. Menos... 4... No. 5. 5 por... 4 menos Yi. Menos... Yi. Esa es una ecuación. Más o por... Por esta distancia. De aquí hasta aquí. Esto es... 4 menos Yi. Medios. Más Yi. Medios más... Yi. Esa es la ecuación. Ahora hacemos operaciones. Esto va a ser 5 por 4. 20. Menos... 5Y. Y que va a multiplicar. Esto es... 4. Menos Yi. Más 2. Yi. Sobre 2. Entonces este 2. Le pasamos aquí. Va a ser... 10. Un medio. No escribe la punta. La cara. La cara. Se acabó. Se acabó. Y ya. un medio que multiplica a 20 menos 5 IEI por 4 más IEI va a ser un medio 4 por 2, 80 4 por 5 20 IEI más 20 IEI y menos 5 IEI cuadrado un medio, 80 esto con esto, menos 5 IEI cuadrado ya había estado simplificado esto sale un medio de 80 menos 5 IEI cuadrado este término este momento estático ese es el superior como es el momento estático total entonces lo multiplico por 2 y eso me da esta cantidad el un medio con el 2 se borra y me queda esto por 2.800 ahora eso quiero verificar este valorcito más 2.224 1.080 1.080 por 2.800 sí, está bien esto todavía no hemos igualado esta cantidad más esta cantidad ahora la suma de esto más esto es igual a esto 224.000 menos esto es solamente esta diferencia 224.000 eso sí 14.000 9.333 33 ya esto es esto y eso hay que igualar aquí a 200.000 ahora sí este es 200.000 esto paso este es negativo y me va a quedar 24.000 está bien está bien la ecuación el hotel de la ecuación está bien el valor entonces aquí tú me preguntas por qué hemos igualado a 0 esta ecuación no está igualada aquí está igualada a 200.000 224.000 menos 4.666 67 y ahí está igualado a esto y esto es 200.000 aquí está en el dato a esto y de ahí haciendo operaciones se simplifica esto es 200.000 pasa a este miembro como esto era 200.000 igual a 224.000 menos 4.666 67 y cuadrado esto le paso a este lado y la igualo a 0 224.000 menos 200.000 24.000 menos 4.666 igual a 0 de ahí sale esto ¿no? igualo a esto 200.000 a esto y de ahí despejo la ecuación la línea liso y de ahí despejo esto resuelvo la ecuación diferencial la ecuación de segundo grado que va a ser directo ¿no? y ahí va a ser a esto sobre esto raíz de eso y este es el valor entonces uno de los valores es absurdo y este es el valor seguramente correcto ya tengo el y ahí que es esto y este es esto todo esto dijimos 8 esto es 4 4 menos esta cantidad me da esto un 73 que es esto entonces ya tengo esta cantidad esta cantidad esto esto simplemente prolongo estas líneas pongo un eje de referencia y como el momento es de esta en este orden así tracciona las fibras de arriba va a traccionar tracciones esta parte plástica es esfuerzo del punto de excedencia ahí está es constante en todo esto hasta aquí constante la parte inferior lo mismo plástico debe equilibrar esto tiene que ser en este otro sentido compresión encima su PC constante hasta aquí y a partir de ahí esto es elástico obedece a la teoría elástica unir es dos puntos y tengo la distribución de esfuerzos ese era el problema ingeniero muchas gracias otra consulta el momento elástico ¿cómo lo sacamos? eso más puede volver de ti por favor si el momento elástico es de esta parte este momento ¿no? de la parte que se encuentra en estado elástico esto es cinco vamos a hacer la inercia porque el problema parece que está ahí entonces la inercia esta I sub I es de esta parte con respecto a este eje conozco esto eso es cinco por esta es su altura al cubo esta es I este es I entonces voy a suponer dos I dos I al cubo dos I al cubo sobre doce y la inercia me va a dar diez I cubo sobre doce esa es la inercia de esta parte con respecto a este eje ahora esta distancia de aquí a esta fibra o esta fibra es I entonces aquí reemplazo digo sigma es igual a dos mil ochocientos por diez I al cubo sobre doce y sobre I I cubo con I se simplifica y dos mil ochocientos por diez divido entre doce me va a dar esta cantidad y entonces tengo la ecuación por mil novecientos trescientos treinta y tres por I al cuadrado no sé si te aclaro si muchas gracias Ingeniero podría repetir otra vez esa operación estoy un poco confundido tal vez estoy sacando un distinto valor al que ha sacado usted en ese momento elástico a este este es dato aquí tenemos es dos mil ochocientos esto es dos mil ochocientos esto es la inercia de esta parte esta sección aquí nos dice que es de cinco por ocho cinco por ocho como estoy sacando solo de esta parte elástica no sé todavía cuánto es esto a esta parte la he llamado YS y a esta parte YI entonces estas dos son iguales le puedo llamar YS o YI es indistinto como este eje es de simetría la plasticidad penetra de ambos extremos en la misma cantidad por tanto esta parte elástica es YI y esta es YI o si quieren YS entonces digo si voy a encontrar el momento de inercia de esta figura de la parte azul es su base con respecto a este eje su base multiplicado por esta altura al cubo sobre dos esta altura es dos veces YI estoy utilizando YI y digo este es YI y este es igual a YI entonces digo esta altura total dos YI dos YI al cubo sobre dos cinco por dos YI al cubo sobre dos ya tengo la inercia aquí esta distancia YI es esta igual YI entonces aquí arriba cinco por dos YI al cubo sobre doce por dos mil ochocientos y sobre YI hago operaciones y teóricamente debo llegar a esto eso es ingeniero el valor me sale así como me ha dicho dos mil trescientos treinta y tres coma treinta y tres no sé si comprobarlo por favor dos mil ochocientos por dos mil trescientos treinta y tres que se sale por diez un ratito dos mil ochocientos por diez sobre doce es dos mil trescientos treinta y tres si esto sale dos mil trescientos treinta y tres este es YI no 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 ingentos al cubo el que le van a ver a ver un ratito un ratito un ratito sabes por qué porque yo he hecho mal las operaciones dos al cubo cuánto es ocho este es dos al cubo esto es dos YI y esto es al cubo dos YI al cubo dos al cubo dos por dos cuatro por dos ocho cinco por ocho cuarenta esto esta Y va a ser cuarenta YI al cubo sobre doce está bien ingeniero ese dos al cubo nomás no lo había no lo había notado es alguien el resultado entonces ya alguna otra cosa entonces Inge es como si aquí estuviéramos considerando un eje de referencia en en el pie de la de la zona elástica ¿verdad? sería en el en el esfuerzo la figura la figura es esta sección rectangular le estamos aplicando a esta figura un momento de doscientos mil kilogras centímetros en este sentido a esta figura a toda la figura esta flexión es con respecto a este eje este eje es el centroidal horizontal con respecto a este eje entonces este momento hemos verificado en qué estado está de acuerdo a la comparación que hemos hecho el elástico es menor a este y el plástico es mayor a este lo que ha ocasionado que esta parte se esté en plástico y esta parte en elástico plástico plástico y esta parte elástica entonces este momento total igualamos a la suma de los momentos que nos genera esta parte plástica y esta parte elástica este no es un eje cualquiera es un es el eje de flexión es el eje centroidal x horizontal la flexión estamos suponiendo que se da con este en el problema no sé si dice no dice hemos asumido en una sección rectangular de base b5 h h8 centímetros construido de material elastoplástico perfecto con esfuerzo de su punto de excedencia sometida a la acción de un aumento flexionante no dice con qué eje he asumido como no dice con qué eje estoy asumiendo directamente que es con el eje mayor porque lo mismo podía haber hecho con el eje menor si no menciona el eje siempre vamos a trabajar con su mayor capacidad con el eje mayor lo mismo pude haber hecho con este eje y su capacidad esta distribución va a ser diferente entonces en vez de que el momento actúa así podría haber supuesto que actúa así respecto a este eje y entonces debería verificar si respecto a este eje los momentos me generan un estado parcialmente o totalmente plástico en este caso he asumido que es el eje horizontal el eje de flexión no dice en el problema pero asumo que ese es el eje con el eje mayor este es el eje centroidal X y este es el eje centroidal recuerde que cuando hemos desarrollado esta teoría el día de hoy hemos partido de unas suposiciones y hemos indicado que la flexión debe realizarse con respecto al eje principal así que las cargas deben ser perpendiculares al eje longitudinal deben estar en el plano perpendicular al eje de flexión si este es el eje de flexión las cargas están perpendiculares a este eje por tanto el momento es en este si fuera este el momento sería en este sentido no sé si era eso si ingeniero muchas gracias bueno hemos terminado esta parte ahora hasta aquí hemos hecho con figuras en las que el eje de flexión es de simetría hay figuras que aun cuando fueran de simetría no de simetría aun cuando fueran principales su eje de flexión no son de simetría cuando el eje de flexión no es de simetría aunque sea principal porque la teoría solo dice que deben ser ejes principales aun cuando fuera principal resulta que en el estado elástico no hay ningún problema porque la flexión siempre se sucede con respecto a este eje y este eje coincide con el centroide el eje neutroplástico en flexión pura pero resulta que cuando este eje en la teoría plástica no está en el centroide el eje neutro no coincide con el centroide se mueve hacia el lado de mayor concentración de carga para generar el equilibrio estático la carga externa que aplica en teoría elástica este momento que la estoy aplicando aquí en teoría elástica supongamos que es un MPC debe ser equilibrado por el momento que me causan las fibras internas de la sección debe generar equilibrio y eso se da con este eso es para la teoría elástica en la teoría plástica el momento que soporte es mucho mayor entonces como el momento que le voy a aplicar es momento límite externamente eso debe estar equilibrado por el momento que me genera la sección del equilibrio estático que va a ocurrir en eso si le mantengo en esta posición no va a generar el equilibrio porque no va a generar porque cuando entra la plasticidad este eje que no es de simetría tiene a un lado una parte más grande y otra parte más pequeña o arriba o abajo o a la inversa y entonces debo buscar una posición del eje neutro de tal manera que la fuerza superior sea igual a la fuerza inferior y genero el equilibrio entonces si la fuerza superior es igual a la fuerza inferior digo el momento límite va a ser igual a la fuerza superior por su brazo hacia el eje neutroplástico más la fuerza inferior por la distancia de esta fuerza inferior hacia el eje neutroplástico entonces de esos equilibrios debo buscar la posición del eje por ejemplo si para el problema me pongo una figura simétrica esta es doblemente simétrica voy a elegir una simplemente simétrica por ejemplo este problema digo en una viga de sección transversal en T T como la que se muestra en la figura 4 7 T y para la siguiente información B esto es 4 esto es 1 esto es 4 esto es 1 y esto es 6 dice para esta figura dice nos piden determinar la relación de momento límite a momento elástico que debo hacer debo hacer trabajar esto en estado elástico total y en estado plástico para encontrar este momento y dividirlo entre este y saber que relación hay entre los dos que hago para eso para determinar el momento elástico determino el centroide el centroide le puede aplicar ejes paralelos digo sumatoria de hago pongo unos ejes de referencia digo sumatoria de descompongo en dos áreas esta área por su distancia en U más esta área por su distancia en U y todo dividido sobre el área total me va a dar la posición esta de este eje esta distancia para la vertical digo BG va a ser a la sumatoria de esta área respecto de esta distancia de aquí al centroide más esta área por la distancia de este eje al centroide de esta figura y todo sobre el área y me va a dar esta distancia ubico el punto y coloco los ejes centroidales estos ejes centroidales este eje es de asimetría arriba es diferente que abajo este eje vertical es de asimetría lo que queda de este lado es exactamente igual al ser este eje de asimetría este es un eje principal es centroidal y principal su perpendicular a esta también es principal esta también es principal sin embargo de ser eje principal no es de asimetría entonces no tengo problema para encontrar la parte elástica ustedes dominan esta es teoría de flexión pura de de resis 1 y dicen que el momento elástico para material para material perfecto es el sigma sub c por i sub i sobre i sub i este i sub i es de toda esta figura con respecto a este eje teoría elástica este i sub i es la distancia de este eje a la fibra más solicitada esta distancia y tengo este valor y su distribución de esfuerzos es de esta naturaleza para la parte plástica para la parte plástica este eje no se va a mantener en esta posición dice que se desplaza hacia el área de mayor concentración va a ir de aquí hacia arriba hasta que cuando alcance el momento límite toma una posición definida y va a ser posiblemente esta entonces ¿qué hago? supongo un eje neutro supongo un eje neutro esta línea verde que podía estar en la parte del nervio en la parte de aquí del de esta arista que divide el nervio del ala superior o sobre el ala superior podía estar en cualquiera va a depender de las relaciones de dimensiones en este caso va a dar aquí arriba un poco yo he tanteado y lo he puesto aquí después les explico no vale la pena antes que les diga ese detalle les digo por qué puse ahí arriba y por qué ustedes se van a dar cuenta entonces como ya conozco esta posición digo la la fuerza superior esta fuerza superior si la flexión es así va a ser igual a esta área multiplicada por el esfuerzo de esta parte como esto está en estado plástico esto es constante encima sub c abajo también es constante encima sub c solo que este es en este sentido por la fuerza y esta de abajo es en este otro sentido tengo ahí entonces la fuerza superior es esta área por este esfuerzo la fuerza inferior en este sentido aquí va a ser esta área todo eso por este esfuerzo y tengo la fuerza inferior y la fuerza superior la sumatoria de estas fuerzas va a ser igual a cero más sigma más f superior menos f inferior igual a cero como esta fuerza superior es el área superior por el esfuerzo del punto de excedencia y este es el área inferior por sigma sub c los sigma c se simplifican y llegamos a la conclusión que el área superior va a ser igual al área inferior esta es la razón por qué ya puse aquí arriba si yo calculo el área total de esto y le divido entre dos esa mitad me va a devenir esta posición ya puedo tantear más o menos dónde va a estar si va a estar arriba o abajo y el valor real sacó de la ecuación entonces por eso ya puse aquí arriba entonces digo de esas fuerzas calculo el área total aquí está por la parte plástica sumatoria de fuerzas igual a cero la fuerza superior en esta parte plástica la fuerza inferior en esta otra parte ahí está sumatoria de fuerzas igual a cero sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero sigma sub c más sigma sub pi igual a cero esta fuerza es igual a esta área multiplicado por sigma sub c área superior por sigma sub c esta otra es el área inferior por sigma sub c igual a cero estos paso uno de estos al otro lado y voy a quedar área superior por sigma sub c igual a menos área inferior por sigma sub c entonces esto se simplifica y me va a quedar área superior igual al área inferior entonces para esto calculo toda esta área que me da 15 centímetros le divido entre 2 y le igualo al área superior o al área inferior supongamos al área superior digo 7 5 centímetros igual al área superior ¿a qué va a ser igual al área superior? superior a esto que conozco por esta distancia que le he llamado yps igual a 7 5 le despego esta yps y me da el valor de 0 83 y tengo la posición del eje neutro el eje neutro plástico dice que va a estar a 0 85 de la fibra superior si le resto de la altura total esto era 1 esto era 6 todo es 7 7 menos 0 85 esto me va a dar 6 17 de abajo hacia la posición del eje neutro plástico esto entonces otro detalle en figuras donde el eje de flexión es de asimetría el momento estático superior y el inferior son diferentes por tanto no lo puedo multiplicar por 2 tengo que hallar el momento estático superior y el momento estático inferior el momento estático superior es de esta parte es su área de esto por esta altura y por la distancia de este eje neutro al centro y de esa área es el momento estático superior el momento estático inferior es el área de toda esta parte inferior debajo de esta línea punteadita y por la distancia de este eje al centro de ti por esa distancia le sumo los dos momentos estáticos es el momento estático total el sumatorio de momentos estáticos superior más inferior ahora en este momento estático inferior pueden encontrar o de esta área en forma directa para eso necesitan sacar el centro de esa figura su área de esto por la distancia de este eje al centro o descomponen en dos rectángulos este rectángulo delgadito y este otro rectángulo va a ser esta área de este rectángulo por la distancia de este eje al centro y tengo el momento estático haciendo ese sumatorio de momentos estáticos superior e inferior dice que me da 22.25 el momento estático la sumatoria de los dos momentos estáticos eso lo multiplico por encima de su PC y es el momento límite tengo el momento límite divido entre el momento elástico que encontramos en esta parte aquí está y esa relación dice que es 1.81 nos está diciendo que el momento límite es 1.81 veces el momento elástico en una sección T ¿qué quiere decir? que puede soportar 81% más que en teoría elástica en teoría plástica una sección T como pueden ver entre lo que es una sección T una sección rectangular y otras secciones este esta relación no es constante cambio para el rectangular dijimos 1.5 para este es 1.8 y creo que hicimos alguna otra sección más creo que la H y creo que salía 1.24 bueno no la I para la I creo que hicimos 1.24 eso es la relación naturalmente en este comportamiento no es tan complicado cuando toda la sección entra en estado de plasticidad este equilibrio es fácil de dar el problema radica cuando a estas figuras donde el eje de flexión es de asimetría le aplicamos un momento parcialmente plástico que no sea ni el elástico ni el plástico y entonces este eje neutro si bien estaba aquí para esta sección para un parcialmente plástico se va a desplazar hasta donde será hasta aquí será hasta aquí pero no va no va a llegar aquí como es está entre estos dos rangos en alguna parte y entonces al menos debo suponer que va a estar aquí uno otro debo suponer que va a estar aquí y otro un poquito más arriba que eso y planteo el equilibrio ahora en ese equilibrio en ese equilibrio tengo que tener cuidado ¿no es? de descritizar la figura adecuadamente y las variables que voy a hacer ¿cuántas variables voy a manejar? supongamos cuando el eje neutro está aquí plástico supongo que aquí está el eje neutro parcialmente plástico si está el eje neutro parcialmente plástico por esta asimetría podría estar todo esto en estado plástico y esta de abajo podría estar una parte en plástico y otra parte en elástico o podría estar esto en estado parte en estado plástico y parte en elástico y lo de arriba parten parte en plástico y parte en elástico o sea no es tan simple ya el encontrar ese comportamiento en las figuras donde el eje de flexiones de asimetría de hecho la distribución elástica no es igual este es el esfuerzo para una figura T de las dimensiones que hemos dado en teoría elástica como pueden ver aquí ha alcanzado el esfuerzo encima su PC aquí arriba no ha alcanzado encima su PC aquí está picando el esfuerzo máximo y aquí está por debajo del esfuerzo máximo entonces cuando aumenta el momento que va a ocurrir este que ya estaba encima su PC al aumentar el momento va a penetrar la plasticidad aquí y puede que esto todavía no haya alcanzado ni esto por ese valor y podría ser así y a la medida en que vaya incrementando va a seguir subiendo su plasticidad ya constante quiero decir esa parte y el resto sigue en elástico puede llegar todavía a esta fibra o todavía no el límite hasta aquí en algún momento va a llegar al límite esta no está en límite y esta parte va a estar en el límite plástico este es un estado parcialmente plástico pero no tiene plástico arriba sino solo abajo o puede inclusive haber ya para ese caso parte de esto en plástico y parte de esto en estado plástico o inclusive parte de esto puede estar en plástico y esto todavía no va a alcanzar el elástico total entonces las combinaciones que pueden dar son diversas y plantear el equilibrio de las fuerzas en esas condiciones es bastante más complejo bueno entonces podría darse arriba una sola fuerza si todavía está en elástico y abajo podría darse dos fuerzas una parte plástica y una parte elástica o podría darse el caso más crítico una parte plástica aquí otra parte plástica aquí y otra parte aquí elástico y aquí otra parte las cuatro fuerzas entonces cuando estoy manejando cuatro fuerzas son cuatro incógnitas porque no sé cuánto ha penetrado la plasticidad de arriba y cuánto ya no es tan simple entonces hay que suponer y encontrar esas relaciones como fuerzas como momentos y todas las que podamos encontrar cuando la parte que estamos analizando está entra en estado plasticidad total el esfuerzo primero es constante y sabemos la posición de la fuerza si esta es la parte constante entonces encuentro el área y le coloco en el centro de esta área y el esfuerzo constante ahí le pongo la fuerza pero si es combinado parte plástica y parte elástica para esta parte la plástica va a estar en el centro y va a ser este que le corresponde para esta otra parte va a estar en el centro de correspondiente y esta fibra al ser variable ya no es constante tendré que sacar la media de esa fibra para poder aplicarle o debo ponerle esta variación del esfuerzo en esa parte y lo mismo arriba y entonces aparecen cuatro incógnitas y debo buscar al menos cuatro ecuaciones que me permitan resolver el problema que en las cuatro solo aparezca cuatro incógnitas no más de cuatro si puedo generar cuatro ecuaciones y tengo más de cuatro incógnitas no voy a poder resolver y entonces se complejiza ese es el problema para las figuras donde el eje de flexión es de asimetría por otra parte hay otra cosita más antes de que acabemos el tema en este tipo de figuras o en general podemos decir dice la teoría que un elemento una sección que ha sido sometido a una carga hasta un estado parcialmente plástico o totalmente plástico cuando se descarga queda con pequeñas deformaciones además quedan esfuerzos entrampados en sus fibras internas en equilibrio estático sin componente externo no hay fuerza externa están en equilibrio las fuerzas internas eso dice la teoría y dice como este elemento queda en estado de pequeñas deformaciones cuando le cargo una cantidad hasta un estado plástico total y le descargo toda la parte que entra en estado plasticidad tiene esfuerzo residual pero cuando entra en estado parcialmente plástico teóricamente solo debe haber esfuerzos residuales en las partes o en los elementos que han alcanzado el estado de plasticidad las partes que no han alcanzado el estado de plasticidad cuando le cargo y le descargo deben recuperar su estado inicial por tanto no deberían tener esfuerzos residuales pero vamos a ver más adelante que si aparecen a veces en la parte que está un nuevo elemento elástico aparecen esfuerzos residuales estas son las incoherencias que todavía tiene esta teoría que los vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando en el tema ¿alguna otra cosa que quieran preguntar ustedes? todo está claro entonces con esto hemos concluido nuestra clase y mañana vamos a hacer una aplicación de esta parte con ustedes bueno nos vemos jóvenes hasta mañana ingeniero muchas gracias